Una canción... Imaginate el tiempo que pasó, voy a cumplir 52... Claro, un pibe 52... Conocí a los 13 años y pronto se me escapó... Su mirada y mi mirada se borraron en el sol... Me enseñaba tantas cosas que no pude aprovechar... Quise aprender de nuevo y no, no lo pude alcanzar... Quiero volar y subir en donde estás papá... Vaya, un bajón... Pero era una canción en ese momento... Pero para eso lo compusiste a qué edad? A los 13... No, me voy con lo que estoy escuchando... Estamos escuchando viejas grabaciones en este programa... El blues del plomo... ¿Te la acordas? ¿La seguís? Y aunque pienses... Y se va yendo el otro Diego... Hoy voy a encontrarte... Muy dentro mío... Sé que allí no estarás... Un nuevo escenario y me espera... Mientras algunos nos miran armar... Sube la banda... Y marcando cuatro... Este blues se volvió a escuchar... Yo soy el que arma... Una banda de rock... Yo soy el que espera... Verte en cada yo... Siempre es lo mismo... Con esta suerte... Nunca volveré a verte otra vez... Nunca volveré a verte otra vez... Soy de la orilla brava... Del agua turbio y la correntada... Que baja hermosa por su barrosa profundidad... Soy un paisano serio... Soy gente del remanso Valerio... Que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná... Tengo el color del río... Y su misma voz... En mi canto sigo... El agua mansa... Y su suave danza en el corazón... Pero a veces oscura... Va turbulenta en la siega hondura... Y se hace brillo... En este cuchillo de pescador... Cristo de las redes... No nos abandone... Y en los espineles... Déjanos tus dones... No piensas que nos perdiste... Que la pobreza nos pone triste... La sangre tensa... Uno no piensa más que en morir... Agua del río viejo... Llévate pronto a este canto lejos... Que está aclarando y vamos pescando para vivir... Llevo mi sombra alerta... Sobre las camas del agua abierta... Y en el reposo vertiginoso del espinel... Sueño que alzo la proa... Y subo a la luna en la canoa... Y allí descaso... He hecho un romanzo... Mi propia piel... Calma de mis dolores... Hay Cristo de los pescadores... Dile a mi amada... Que está penada esperándome... Que ando pensando en ella... Mientras voy badeando las estrellas... Que el río está bravo... Y estoy cansado para volver... Cristo de las redes... No nos abandones... En los espineles... Déjanos tus dones... No pienses que nos perdiste... Que la pobreza nos pone triste... La sangre tensa... Y uno no piensa más que en morir... Agua del río viejo... Llévate pronto a este canto lejos... Que está aclarando... Y vamos pescando para vivir... Agua del río viejo... Llévate pronto a este canto lejos... Que está aclarando... Y vamos pescando... Para vivir... Que está aclarando... Que está aclarando... Que está aclarando... ¡Expl bam! Bueno... ¿Se lo vamos a dedicar a Vicky? ¡Y dale! ¡Gracias! Abre las hojas del viento a mi vida Ponle una montura al río Cabalga y si te da frío Te arropa con la piel de las estrellas La almohada, la luna llena mi vida Y de sueño el amor mío Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Cierra la noche y el día, mi vida Para que todo sea nuestro Y una gran fuga de besos Sin pose sobre tu boca Y que el trinano de las rosas, mi vida Te digan cuánto te quiero Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y un arco iris me pintó la piel Y a cantar algo para el río Para el río Ya que estoy cerca del río Estamos acá a diez cuadritos Una canción de Carlos Aguirre Carlos Aguirre, muy bien Y un arco iris me coatiando la piel Como el set el río Para amanecer contigo Y un arco iris me pintó el barrio Y un arco iris me pintó la piel Pasa este río que pasareero Cuando las nubes callan. Pasa este río que pasarejo, mece que mece río siestero, mece un soleado borde de enero Mece su canto con voz de pena, pena que pena la pena muda Pena que pasa, pena que queda en todo un sueño que da y espera Pasa este río que pasarejo, cuando amanezca volverme quiero Y ver el día que volverero, cuando la nube borre del río En despejado, sendero inquieto y camalotes de limpio vuelo Vista ciudades de verde nuevo, pasa este río que pasarejo Y camalotes de limpio vuelo Pasa este río que pasarejo, pasare, pasare, pasare Pasa este río que pasarejo, pasare, pasare, pasare Pasa este río que pasaré, 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 pasaré Pasa este río que pasaré, 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 pasaré Perdón mi cara amarrada, perdón mi falta de abrazo, perdón mi falta de abrazo Ahora es en vivo Perdón mi cara amasí Una canción tremenda de Iván Lins que se llama A unos hijos, sí señor Pidiéndole perdón a los hijos Mirá, así arranco el show Voy a cantar un pedacito, voy a decir toda la canción Tratando de crear ese ambiente intimista de los años 60 de la Bossa Nova Que cantaba by bajito Tintintintintintintintintintintintintintintintintint Que cosa más linda, más genia de graça Ella, menina, que bien que pasa O doce balanza, caminham no mal Moza do corpo dourado, do sol do Ipanema O seu balançado e mais que um poema E a cosa más linda que yo ya vi pasar Ah, por que estoy tan sozinha? Ah, por que todo es tan triste? Ah, la belleza que existe La belleza que no es tan sozinha Que también pasa sozinha Ah, si ella soubesse que cuando ella pasa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Pero, en el tema de la papaya Si la llegué a escuchar Debería saber cuál es el tema de la papaya Y si, si la llegué a escuchar Gilberto Gil la mata No sé cuál será el tema de la papaya Algo que suena como papaya Ese es el tema de papaya No, no puedo cantar Porque estoy tentado Claro, la papaya Ahí está la grabación Esto es de 2012 Ahora entiendo El tema de la papaya Y si canto en italiano Eh, por qué Dale ¿Vale? Lista a ti, se gala con el bacio que he perdido, se piena de un amor que he pasado, que el cuore mío podría cancelar. Lista a ti, el sol que cada día se caldaba, los brillos trámontes se pintaba. Ahora se aproxima solo con el furore Y volverá en otro inverno Catrán mil pétali de rosa La neve cubrirá todas las cosas Y forse un poco de poche tornerá L'estate que ha dado el tuyo profundo a mi fior L'estate que ha creado el nuestro amor Para hacerme después morirá de dolor L'estate que ha creado el nuestro amor Y volverá en otro inverno Catrán mil pétali de rosa La neve cubrirá todas las cosas Y forse un poco de poche tornerá L'estate 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 Con el tiempo vas cambiando Y tus ojos van mirando más allá Cuánto tiempo me llevará No me la acordaba tanto Cuánto tiempo me llevará Y tus ojos van mirando más allá Y tus ojos van mirando más allá Ilusiones, letras de cristal Y tus ojos van mirando más allá Y tus ojos van mirando más allá Algunos dirán Que lejos que estás Por favor, hablemos de verdad Y con el tiempo La magia de estar aquí Van suponiendo Que esa persona debe decir Cuánta ignorancia Corre por tu cuerpo hoy Ni siquiera te entregas al viento Sin pensar por qué Cuánto tiempo me llevará 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 Cuánto tiempo me llevará